Bueno, le digo algo, yo la veo aquí a Giseli que está lista en el Río Piraí. Tengo la impresión que a la leña nunca cocinó usted, pero usted me dirá si estoy equivocado. Qué sonso rico se ve, ¿eh? ¿Cómo le va Giseli? Fernando, yo obviamente, hoy día fue permitido doble desayuno y me vine aquí a las cabañas de Río Piraí. Ahorita estoy atizando mi fuego porque yo me estoy preparando un delicioso sonso. Pero les voy a mostrar para que ustedes deseen, porque está el sonso en el palito. Miren esta delicia, miren esta delicia. Bueno, no le prometo llevarles, pero yo lo voy a disfrutar muy bien. Pero no es solo el sonso, por favor, acompáñenme. Mire, porque aquí también hay los deliciosos cuñapés, las empanadas de arroz, empanada de maíz. Hay el masaco de plátano y obviamente muy bien acompañado de un delicioso chocolate caliente y también chicha, moco, chin, chi, a gusto de cada uno. El tradicional desayuno de las cabañas de Río Piraí que nos espera cada mañanita. Oye, qué rico se ve. ¿Qué dicen ustedes? Me encanta. Tenéis que traernos, por si no nos traen. Está una delicia. Estás acompañado, pero es un cambinga que te has pillado ahí. Si quieren, si ustedes me dicen que sí quieren y desean bastante, yo les llevo. Qué delicia, ese es el chocolate del Río Piraí. Qué nivel de desayuno, El Gelli, por favor, va a seguir creciendo usted hasta dónde. Escúcheme, ¿quién es el camba que está ahí a su laú? Vamos a hablar bien como cambas ahora, porque claro, estamos en el Río Piraí. Mira, acá, acá yo lo tengo al camba Luis. Les voy a presentar porque fue él el que nos recibió el día de hoy. ¿Cómo está desde muy temprano madrugando acá para recibir a los clientes? Muy buenos días, compañeros. Aquí lo estamos esperando en la cabaña del Totaí. Lo estamos esperando con los deliciosos cuñapés, empanaditas de arroz, sonso, arepa, tamales a la olla, masaje de plátano maduro, chocolatito con leche. Tenemos chicha de maní, chicha camba. Lo estamos esperando aquí en la cabaña del Río Piraí, amigos. Yo quiero ver su sonso. Ahora la pregunta, veamos si es camba original. Yo quiero que nos mande un piropo o que nos diga una poesía. ¿Qué dice? No sé mucho, Mirela. Está nervioso. Camba tímido. ¿Sabe qué? No, no. No sabe de piropo, no sabe de poesía, pero sabe conquistar con las masitas que tiene acá. Porque a mí ya me ganó con este sonso. Mucho sonso realmente. Y el joven también, por supuesto, que lo ha hecho muy bien, ¿no? Le digo que me encantó y me da ganas de ir a visitar. Oye, está atendiendo normal lo más el Río Piraí y Celí. O sea, el Río no, las cabañas. Un saludo para todos aquí, para todos, Santa Cruz, toda Bolivia. Mira, te cuento que ahorita ya hay clientes acá, Fer. Ya está llenándose. Y obviamente cada uno disfrutando. Las personas que vienen aquí le gusta lo típico, lo tradicional, lo cruceño. Y no, pues es una verdadera delicia. Aquí pasan los autos y el camba hace su recibimiento para cada uno. Me encanta, me encanta. Un aplauso, realmente. Esto jamás lo debemos perder y hay que preservar nuestros lugares tradicionales, como esto es una ciudad pujante. Una ciudad que alberga tantas culturas, pero que no se debe perder la nuestra particularmente. Un desayuno típico, a leña, con caballos, que hoy no hay, por cierto, pero que normalmente están por ahí, en las motitos, también las cuadratras, que son muy típicas de la zona. Y ahí estamos viendo. La gente va a desayunar el río Piraí. Señores, usted quiere ser un camba más, usted que nos ve en todo el país, tiene que cruzar el río Piraí e ir por las cabañas, ¿eh? A comerse ahí algo rico como Gisely. Gracias, Gisely, querida. ¿Qué les parece, queridos amigos?